En donde hay bastantes actividades, como siempre hay mucha tela de donde cortar en ese rumbo en Veracruz. Así es que agradecemos mucho el comentario de Marisa López Collado. La llegada de la gendarmería es una acción atinada para garantizar la seguridad. Marisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Te agradezco mucho el espacio. Aquí estamos a tus órdenes. En este espacio, sobre cómo va el estado de Veracruz. Y bien lo dijiste, ahorita va bastante movido. Bueno, tuvimos otra vez actos de violencia y de violencia extrema en el estado. Lo habíamos comentado la semana pasada, una balacera en Córdoba, Veracruz, que dejó dos muertos y dos heridos. Posteriormente, el lunes, la madrugada del lunes para el martes, hubo otra balacera de varias horas en la madrugada en Boca del Río, Veracruz. Incluso se desplegaron helicópteros para la protección de la zona. En el fraccionamiento Villarrica, que es un fraccionamiento residencial bastante conocido por aquella zona. Después, el martes también apareció una camioneta con 11 cuerpos, cosa que no se había visto ya, me atrevería a decir, que en varios años. La última vez que habíamos visto un hecho tan garrafal como este fue al principio del sexenio de Javier Duarte, cuando aparecieron más de 30 cuerpos en Veracruz. Ahora fueron 11, que fueron únicamente dos mujeres y el resto varones, en una camioneta en Boca del Río, Veracruz, con un mensaje de una lucha contra el crimen organizado. Esto se da el mismo día que llega la gendarmería al estado de Veracruz. Les habíamos comentado también en este espacio que el mismo lunes se había confirmado la entrada de la gendarmería. La gendarmería entraría en dos zonas, en Córdoba, Veracruz, y en Jalapa, Veracruz, la capital, y en todos los municipios aledaños. Con estos hechos de violencia ocurridos en Veracruz, Puerto, nos cuestionamos si la gendarmería y el plan de la gendarmería iba a cambiar, es decir, que se iría a Veracruz en vez de venirse a Jalapa o viceversa. Pues el gobernador nos confirmó vía telefónica personalmente que no, que el plan sigue en pie. Se presentó a la gendarmería y estuvo aquí el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el mismo martes en la ciudad de Córdoba, Veracruz, y ayer miércoles en la capital, en Jalapa, Veracruz. Se les dio la bienvenida. Osorio Chong afirmó que es un equipo muy confiable, un equipo que vale la pena recalcar. No es de veracruzanos, son personas externas a Veracruz que vienen a trabajar en el estado y que vienen a nada más y a nada menos que a combatir al crimen organizado que tanto está, pues, destrozando de cierta forma la seguridad en mi estado. Oye, pues sí, sí hace falta definitivamente la presencia de la gendarmería en esta zona de Veracruz, donde quiera, y desgraciadamente ya está confirmado esto que nos comentabas, Marisa López Collado, de que el crimen organizado está detrás de esta masacre que nos acabas de comentar. Esto lo confirmó el secretario de Gobernación, hoy día telefónica, tuvo una entrevista exclusiva para el espacio en el que colaboró aquí en Veracruz para Oliva Noticias en la segunda emisión, en donde confirmó que definitivamente hay delincuentes detrás de esta lucha y que él pide confianza en las instituciones porque van a combatir a estos delincuentes. Ponía y ejemplificaba con el tema de Tamaulipas. Una vez que entró la gendarmería de Tamaulipas llevaba tres objetivos muy precisos y esos tres objetivos fueron precisamente los que combatieron y los tres lograron erradicarlos. Pidió bajo este ejemplo que se haga lo mismo con Veracruz, que confiemos en la institución, que confiemos en que la gendarmería va a erradicar este problema, pero pidió también a la ciudadanía que denunciemos, que no nos quedemos callados, que denuncie el veracruzano cualquier delito que vea que se cometa para que así la gendarmería pueda actuar. Y otro tema también que les comento en este espacio es un tema que es una bomba de tiempo. Anteriormente también lo habíamos comentado sobre la reestructuración de la deuda que el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares había solicitado al Congreso y el Congreso no ha aprobado. Bueno, esta discusión estaba planificada para el 28 de febrero y es la fecha. Hoy jueves, que todavía no tenemos esta discusión en el Congreso, por lo tanto tampoco tenemos votación ni a favor ni en contra, por lo tanto tampoco tenemos solución. El gobernador había comentado que de no haber una reestructuración de deuda, en abril el Estado colapsaría financieramente nuevamente, cosa que ya vivimos. Así que por lo pronto la bomba de tiempo se va acelerando, el tiempo se va acercando y los veracruzanos cada vez tenemos un panorama más complejo. Marisa López Collado, un último comentario que queremos pedirte, como conductora de la primera emisión del noticiero Oliva Noticias, hoy estuvo por supuesto el presidente Enrique Peña Nieto con Miguel Ángel Llunes, ofreció su apoyo para lo que se ofrezca, ahora sí que para todo lo que hay que, o todo lo que se necesita en Veracruz, ¿tú sabes algo al respecto? ¿Si llegaron a algún acuerdo o todavía no se ha soltado nada de información? Efectivamente, estuvieron juntos en Tuxpan, Veracruz, inaugurando, bueno, Tuxpan es puerto, inaugurando unas obras en aquella zona del Estado. Estuvo también los tres poderes de parte de Veracruz, me refiero a la presidenta del Congreso, al magistrado presidente del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, y también obviamente al gobernador del Estado. Aquí se llegó a un acuerdo, el mensaje del presidente y el mensaje del secretario de Gobernación, que mientras Enrique Peña Nieto estaba en Tuxpan, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong estaba en la vía telefónica en este espacio que te comento, el discurso fue completamente otro, el discurso fue que tiene todo el apoyo Veracruz, Miguel Ángel Osorio Chong lo dijo textual, Veracruz es un Estado importantísimo para el país, es un Estado que impulsa a México y que en este momento el presidente tiene un compromiso grande con ellos. Entonces entendemos como Veracruzanos que con esta entrada de la gendarmería, con este cambio de discurso, con esta visita del presidente, viene un apoyo de la Federación Fuerte para rescatar este Estado, que buena falta le hace. Bien, pues muchísimas gracias por tus comentarios, un fuerte abrazo y te deseamos un extraordinario jueves, Marisa López Collado. Extraordinario jueves para ti también y gracias por el tiempo, el espacio y la atención de toda tu audiencia. Aquí estamos a tus órdenes, hasta luego. Correcto, mis estimados amigos radioescuchas.